Hacernos responsables nos da un superpoder. Dejamos de colocarnos en el lugar de la víctima y empezamos a construir una realidad que además nos corresponde por derecho divino. Hacernos responsables es dejar de señalar con este dedo todo, todo, juzgarlo, etiquetarlo, cuestionarlo, si ni siquiera está realmente conectado a nuestro corazón, que es el lugar donde este dedito simplemente regresa de manera gentil, de manera amorosa, pero haciendo un trabajo, una conexión contigo mismo. Ahí está la transformación de todo, de todos, del mundo como lo ves, de absolutamente todo. Nuestra proyección del mundo externo, lo que estamos viendo afuera de nosotros, es simplemente un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, hacernos responsables es toda una filosofía de vida, es recordar quiénes somos, es regresar a nosotros ese poder, es ser soberanos realmente y no entregar nuestro poder al sistema egoico, a este modo de vivir criticando absolutamente todo, porque además caemos en una frecuencia baja. Cuando nosotros juzgamos, criticamos, nos comparamos, nos quejamos, estamos bajando de inmediato la frecuencia y eso, al final del día, pues tiene repercusión en nuestro corazón y en nuestra proyección. Lo importante aquí es recordar que es nuestra responsabilidad ser felices, nuestra salud, cómo vemos el mundo, cómo lo vivimos, qué aportamos, qué estamos haciendo aquí, si hemos recordado quiénes somos, nuestra misión de vida y desde dónde estamos viviendo, desde esta conexión de amor con nosotros, nuestro amor propio y desde ahí dar lo mejor a todo y a todos o nos hemos olvidado por completo de nosotros, entregando todo el poder a todo lo exterior, menos esta conexión interna. Entonces, simplemente recordar que el hacernos responsables es un superpoder, que además cuando lo hacemos nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a hacerse responsables también, porque recuerden ya, después de los siete añitos van tomando sus decisiones y qué mejor que con coherencia, con mucha gentileza, empatía, a través de ese ejemplo, les enseñamos cómo hacerse responsables desde pequeños y así este nuevo mundo se estará creando.